olimpia y municipal protagonizaron una noche llena de polémica en el dorado de huamuch flores luego de un encuentro lleno de muchos roces y hasta expulsiones lo que se esperaba iba a ser un gran espectáculo se transformó en una batalla campal los albos lograron marcar dos goles en los primeros 10 minutos del partido pero luego comenzó la fricción entre los jugadores uno de los protagonistas fue el capitán de león jerry benson quien salió expulsado al minuto 44 el delantero que ya estaba amonestado recibió la tarjeta roja luego de dar un fuerte codazo al defensor de los rojos el árbitro que estaba muy cerca de la jugada no lo perdonó y le sacó la tarjeta roja complicando así el partido para su equipo ya en el complemento vendría otra expulsión para los albos boniek garcía cometió una falta infantil y el árbitro central lo mandaba a las duchas al experimentado jugador municipal gracias a esto logró empatar el encuentro y dejó así abierta la serie ante esto el capitán de los albos fue entrevistado y lanzó una dura advertencia a los chapines además arremetió contra el polémico arbitraje del mexicano marco ortiz sí sí la verdad que se empezó bien pero al final por ahí con las expulsiones creo que el equipo contrario pudo aprovechar creo que el árbitro le dio mucha ventaja a ellos por eso lo dejaron con nueve y creo que ha sido muy difícil claro ellos van a saber lo que es jugar en honduras ahora nos perdonaron creo que con nueve jugadores tenían para ganar pero ahora no dejaron vivo ahora van a ver lo que es jugar en honduras claro ojalá que manden un buen árbitro también porque la verdad que este que estuvo acá no puede pasar eso ojalá que puedan analizar bien lo que lo que pasa uno como capitán puede ir a reclamarle y en la primera me saca amarilla entonces creo que no puede pasar eso ojalá que lo puedan analizar y que puedan ver eso bueno amigos si les gustó este vídeo pueden apoyarme con un súper gracias o únete a través de una membresía para ver nuestro contenido exclusivo y de esta manera estarás apoyando para que el canal siga creciendo